Juan Antonio Echegre Becerra, diputado local del Partido Acción Nacional, dio a conocer que la actual legislatura es una de las que más trabajo representativo realizó durante su periodo. En el caso particular, yo puse mis puntos de vista en coordinación con el partido en el cual militó, que muchas veces era una tarea difícil por ser oposición, que en la gran mayoría de los casos la planadora mayoritaria del partido que gobierna, bueno, decidieron a favor, pero me queda como antecedente que históricamente en Nayarit nunca se había planteado la posibilidad de una acción de inconstitucionalidad, que su servidor a través de la dirigencia tanto estatal como nacional del Partido Acción Nacional planteamos ante la Suprema Corte y finalmente nos dio la razón de que no todo lo que las mayorías legislativas aprobaban era válido, legal y jurídicamente. Fue y benefició a muchos, dentro de ellos al actual gobernador electo, Roberto Sandoval, en donde se pretendía que todos los candidatos, incluyéndolo a él o aspirantes, tendrían que renunciar cuatro o cinco meses antes de la elección. Esta acción de inconstitucionalidad le permitió rendir su informe en diciembre y que finalmente concluyera con su trabajo y se pudiera postular. Posteriormente, el diputado del PAN especificó que el trabajo legislativo que realizaron los diputados del PAN es muy evidente. Por eso que ahí está la tarea legislativa de nosotros, está evidenciada, está en los anales, en los archivos del propio Congreso. Posteriormente, el diputado del PAN es muy evidente.